En general no hay toque de queda, la ley seca continúa vigente desde las nueve de la noche a las seis de la mañana, pero que usted lo tome en cuenta, acá las autoridades de la Policía Nacional Civil nos comentan de los operativos. La Policía Nacional Civil continúa realizando operativos, operativos de prevención, investigación y por supuesto diligencias que nos competen en cuanto al tema de seguridad ciudadana. Y por supuesto los operativos que realizamos y continuaremos realizando son enfocados a solicitar solvencia de personas, vehículos y precisamente verificar que estas personas no porten o trasladen armas de fuego o objetos ilícitos o prohibidos precisamente. Y en las noches se estarán incrementando en cuanto a reforzar los operativos en cuanto a la verificación de la ley seca. Recordemos que la ley seca está vigente, en las noches se estará recordando el tema de prevención en cuanto a la compra, venta y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes. Los fines de semana se intensificarán los operativos, se conformarán equipos multidisciplinarios que a nivel nacional estarán verificando. Esto con la finalidad también de prevenir accidentes de tránsito por parte de personas que conducen bajo efectos de licor. El horario establecido para la venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas es hasta las 21 horas para las 5 de la mañana del día siguiente. Eso es lo que estará realizando Policía Nacional Civil.